Si pensaron que las del martes estuvieron fuertes, se remó la semana Antes de empezar les quería dar las gracias por la semana que tuvimos, aquí no pasa nada Simo Hoy les traje a Simo, que está mucho más grande que antes Para darle las gracias por la semana que tuvimos Ok Honestamente vimos una respuesta que jamás esperamos Pasamos de tener miedo de que nos iban a robar nuestra identidad A ver una comunidad crecer Y como nunca antes habíamos crecido El último, lo importante, lo vio la mayor cantidad de gente que jamás lo había visto nadie Muchísimas gracias por creer en el proyecto, muchísimas gracias por crecer con nosotros Y sigamos, sigan compartiendo los videos, sigan compartiendo en la plataforma Y entendemos que a veces estos temas no son cosas que queremos comentar, compartir o difundir Porque son difíciles de hablar Pero esa es la razón por la que deberíamos hablar más de estos temas Entonces una vez más, muchísimas gracias por el apoyo Y sigamos Eso es lo importante de no pasa nada Y mientras mi carrera de influencer despega, aquí seguimos Prepárense, igual que siempre recuerden darle like y comencemos ¿Qué semana? Si lo que les entretiene es ver el tejido de la realidad de bornales a nuestro alrededor Les va a encantar el programa de hoy El gobierno de Líbano renunció después de la explosión en Beirut Hay enormes protestas en Belorrusia Kanye West puede haber cometido delitos federales por cargos electorales Pero antes de todo esto, hablemos de lo que todo el mundo, bueno Algunas personas están hablando Y es Kamala Harris La vicepresidenta que acompañará a Biden hacia las elecciones de noviembre en Estados Unidos Esta noticia es una que fue muy esperada Y es realmente significativa Algo que es interesante Porque este interés repetitivo Por la vicepresidencia es relativamente nuevo En años pasados, quien sea él o la vicepresidente Seamos honestos, él Ha sido un cargo que ha llevado realmente poco interés político Durante Obama, Joe Biden era como el quinto o sexto personaje principal en una serie sindicada Y con Trump, bueno Hemos estado tan preocupados con lo que hace o no hace Dorito Mussolini Que durante los últimos cuatro años todos hemos ignorado el hecho de que el actual vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence es un alien Un alien que llegó a la tierra hace seis años y medio Nadie habla del hecho de que Mike Pence se refiere a su esposa como mother O que logró posicionarse en el gobierno a pesar de no tener todavía dominado por completo el comportamiento básico humano Y si no me creen, veamos como Kimmel una vez encontró que a pesar de llevar tiempo en la tierra Pence todavía dice cosas como Pero esta vez la vicepresidencia tiene mucho más importancia por el hecho de que Biden entraría a ser presidente con 78 años Y a diferencia de Trump, quien parece estar convencido de que no hacer ejercicio, comer McDonald's Pero tomar Coca-Lite le han dado la receta para tener una vida eterna Biden se considera un candidato de transición Además le impresiona que uno va a tener 78 y el otro 75 para estas elecciones A esa edad la mayoría de nosotros nos estarían quitando la llave del carro No dándonos las llaves de un armamento nuclear, Dios mío Pero bueno, entonces, si esta vez es importante se pueden estar preguntando ¿Quién es Kamala Harris? Kamala Harris nació en Oakland, California De dos padres inmigrantes Una madre nacida en India y un padre nacido en Jamaica Luego de que su padre salió del cuadro familiar Harris fue creada principalmente por su madre Shyamala Goplan Harris Quien fue una investigadora de cáncer y activista de los derechos civiles Harris hoy sería la primera mujer de color en tener un cargo a la presidencia o vicepresidencia en los Estados Unidos Para su carrera universitaria asistió a Howard University Una universidad históricamente negra y visitó India creciendo Por lo cual me imagino que la primera pregunta por parte de la campaña de Trump Va a ser sobre dónde exactamente está su certificado de nacimiento Harris durante algún tiempo se había ya considerado como la opción más probable Y no necesariamente la más deseada por parte del campamento más progre, progresivo de la izquierda Pero bueno, para la clase política de neoliberales corporatistas Que normalmente plataforman a los demócratas Se podría ver como una aliada al movimiento más de izquierda Algo interesante es que mucho de su pasado concuerda con la base política de Trump Que es el punto con cual normalmente ahuyentaría la base demócrata Pero bueno, ante las circunstancias la base se ha resignado a votar por literalmente cualquier cosa El efecto de Trump es tan profundo que no me sorprendería ver argumentos decentes Sobre como Tablón tiene fuertes características que mejorarían el diálogo internacional Si fuera elegido a la presidencia Su mayor experiencia y parte de su crítica viene por el hecho de que Kamala Harris Durante un tiempo fue la fiscal principal de San Francisco Lo cual le ha traído muchísima crítica por su manejo de algunas condenas por parte de la izquierda Pero como se ha hecho conocer por el ley y el orden La derecha la puede halagar Por su lado, claro, la máquina de los medios de la derecha gringa No han durado en empezar a intentar descartar todos los argumentos y posturas de Harris Por ejemplo, en ese segmento de Fox News Donde lograron genéticamente crear a la cara imperfecta Y tuvieron esto que decir Pero todo esto, no sé, me alegra Es posible de que estos sean los inicios de volver a una normalidad ridícula Pero no tan increíblemente absurda Una realidad donde lo que le critican al ala ejecutiva de un país Es si usaron un traje beige O qué tipo de mostaza le pusieron a sus hot dogs No si se vieron afiliados a círculos de pedófilos O si están usando el gobierno para lavar dinero y enriquecer a sus amigos Aunque claro, no vamos a llegar a noviembre sin una buena dosis de absurdo Hablemos de Kanye West A pesar de haber dicho que su anuncio de presidencia Vino en medio de una muy, muy obvia crisis mental Parece continuar con su sueño de ser presidente en los Estados Unidos O, algo más probable Que de hecho mencionamos en un episodio de que pasa o no pasa nada El sueño de Trump de que Kanye diga que quiere ser presidente en los Estados Unidos Para alejar votos de Biden El Washington Post en una investigación ha encontrado Que muchas de las personas que han estado empujando a que Kanye aparezca En las boletas presidenciales Tienen, sorpresa, conexiones directas a Donald Trump En Wisconsin fue un operativo casado con una expresidenta de un comité de condado republicano En Arkansas fue un candidato para director de campaña de Trump en el 2016 Y en Ohio fue un abogado de los comités estatales de la campaña republicana En Nueva Jersey, por ejemplo West retiró su petición para entrar en la elección Horas antes de que fuera a una audiencia ya que se encontraron inconsistencias Con las más de 700 firmas que su equipo presentó Y esto es más que solo problemático Y además, porque nunca falta Ayer se confirmó que West se reunió con Jared Kushner El famoso ahejado de Trump y espantapájaros semiprofesional Pero bueno, como dije Falta mucho camino para noviembre Y falta mucho absurdismo hasta que lleguemos ahí Entonces, habiéndome ganado los comentarios rabiosos por parte de los trompetas Pasemos a hablar de Líbano Pero antes de eso quería hablar de patrocinadores de este show Que es Ustedes Hola, sí, ustedes Aquí no pasa nada, no tenemos patrocinadores No que no los queramos, solo que no los tenemos Pero sí tenemos una audiencia Gracias a ustedes De personas que nos ven Por lo cual pensamos podíamos intentar hacer algo positivo con la plataforma Igual que nosotros, sabemos que hay muchísimos emprendimientos Intentando salir adelante durante estos difíciles tiempos Por lo cual queremos abrir la puerta a que esos emprendimientos nos patrocinen nuestros programas En la descripción del video en YouTube o en la página web Pueden encontrar un formulario donde nos pueden dar su información O la de alguien que quieren recomendar Y contar su historia de su negocio o emprendimiento Y durante las próximas semanas estaremos, bueno Dándoles un espacio como patrocinadores Frente a segmentos de shows Obviamente sin costo alguno Esperamos que de esta manera podamos ayudar a visibilizar Los muchos increíbles proyectos que estoy seguro nos estarán enviando Y como les hemos estado diciendo esta semana Si ustedes nos quieren apoyar a nosotros por aparte La mejor manera es por medio de nuestro nuevo Patreon Donde ya tenemos a dos personas No, y en serio, lo digo de fondo en mi corazón Muchísimas gracias por el apoyo No tienen por qué Ahora sí, ¿Cómo renuncia un gobierno? Días después de la explosión que deja Beirut en el estado semipostapocalíptico Donde se estima que murieron al menos 171 personas Y hoy hay miles de heridos El gabinete entero, sí entero, del Líbano Renunció este lunes ¿Qué exactamente significa eso? Cuando el primer ministro Hassan Diab anunció que todo el gabinete renunciaría Dijo que el gobierno permanecería en un papel interino No han escuchado eso antes Hasta que se nombrara un nuevo gabinete Pero claro, con tanta incertidumbre, muchos se están preparando para un largo periodo de parálisis político mientras tanto Según el New York Times, por ahora el antiguo gabinete puede seguir reuniéndose Pero sin poder para proponer leyes o emitir decretos ¿Dónde he escuchado eso antes? Y algo muy interesante de notar es que con el sistema actual del Líbano Un nuevo gabinete puede ser elegido por parte del presidente, Michael Aoun, en consulta con el parlamento Sin temer que ir a nuevas elecciones Todo esto viene a costa de las fuertes y enormes protestas y manifestaciones Que se han visto en todo el país por la obvia furia que se le tiene a raíz de la explosión Que hoy sabemos fue causada básicamente por el mal manejo burocrático de este material que se almacenó en el puerto Pero bueno, al final la renuncia del gobierno parece que no ha hecho nada para frenar las protestas En su mayoría el sentimiento del pueblo libanés es que esto no tiene un efecto real sobre la situación política en el país Otras protestas por corrupción habían forzado la renuncia del primer ministro Saad Hariri Cargo que no fue reemplazado hasta que el señor Diab en febrero Pero como suele pasar en gobiernos que se han entrincado en poder, no cambió mucho desde entonces Y finalmente terminamos hablando de algo que nos han pedido mucho que hablemos y expliquemos Y eso es qué exactamente está pasando en Bielorrusia y por qué además nos importa Una frase que hace dos meses jamás se me hubiera ocurrido estaría diciendo hoy El actual supuesto líder de Bielorrusia es Lukashenko Él ha estado en el poder durante 25 años desde la última elección que se ha considerado justa en 1994 Algo que les puede impresionar a ustedes que él mismo dice y que hay muchas referencias a él Es que él es el último dictador de Europa Una cosa que no me parece como impresionante, pero bueno La razón por la que él se ha autodicho dictador y por la que otras personas le dicen dictador Es porque él tiene un control absoluto y dictatorial sobre el país Históricamente ha controlado los medios estatales para hacer lo que le encanta hacer a los dictadores Que es propaganda Y además mantiene un fuerte control sobre la población por medio de la policía Obviamente no sobra decir que durante los últimos 25 años la gente está quejada Bueno, alguna gente por miedo a esa represión de la que hablamos anteriormente Lo que pasa es que el país ha venido en caída Y realmente el líder, dictador, lo que sea, no ha logrado modernizar la economía Lo que les ha llevado a una crisis profunda Pero recientemente ese descontento por parte de la gente sobrepasó el miedo a lo que les podría hacer el gobierno por el COVID-19 El COVID-19 desenfrenó la crisis, el manejo de él personalmente ha sido ridículo Y el país se ha visto tremendamente afectado Por ejemplo, Lukashenko ha tomado posiciones interesantes en cuanto al virus diciendo cosas como esta Este le gana a Trump y a Bolsonaro Lukashenko entonces, al ver que su posición política se pudo haber visto en peligro Empezó a arrestar a sus oponentes políticos antes de la elección Pero en julio vimos algo tremendo Y fue que Slyana Tikhanovskaya, la esposa de un youtuber famoso del país Quien había sido arrestado por ser un opositor a Lukashenko Se lanzó a la presidencia y rápidamente se convirtió en la candidata de oposición Ven, YouTube tiene poder En tiempo récord logró realizar enormes rallies en todo el país A veces está logrando atraer a grupos de más de 60 mil personas Pero, como se espera con todas las elecciones en contra de despotas corruptos Nadie esperaba que ella, o nadie, realmente ganara una elección justa Que fue exactamente lo que pasó Y a pesar de intentar presentar una queja sobre los resultados Slyana tuvo que recurrir a huir del país por miedo a la seguridad de sus hijos y de ella misma Y parece que encontró refugio en Lituania Pero la historia se pone todavía más intensa Ese mismo día en el que salió a la luz que ella había logrado salir del país El gobierno sacó un video en el cual ella, obviamente en contra de su voluntad Se ve leyendo un guión en el que le pide a la gente que deje de protestar Un video que parece se grabó en las 3 horas que ella se presentó Para realizar esta protesta formal sobre las elecciones que acabamos de mencionar ¡Qué locura! Pero claro, eso no hizo ninguna diferencia Los protestantes ya enojados y ahora alimentados por esta situación Explotaron Y como suele suceder con los gobiernos dictatoriales corruptos Lo reprimieron Ya al día de hoy, las autoridades biolrusas confirman la muerte de al menos un manifestante Detenidos en medio de la brutal represión de las protestas Un comité de investigación del gobierno dijo que el joven de 25 años murió en un hospital Y después de que su estado de salud se deteriorara de repente Durante el arresto La situación en Bielorrusa es muy tensa, es muy fuerte y es muy lamentable Y continúa en desarrollo todos los días Así que si quieren saber qué está pasando Aquí no pasa nada, nos mantendremos al tanto Y trataremos de informarles con la última información sobre qué está pasando Pero esa es la realidad en la que vivimos Es muy triste que día a día, semana a semana Nos damos cuenta que los gobiernos del mundo A veces se preocupan más por mantener su poder Sus lujos, su forma de vida que el gobierno les ha dado Que preocuparse por la ciudadanía Y eso es lo importante de la semana Hoy lo vamos a dejar acá Les agradezco muchísimo por haber visto el video Una vez más les quiero pedir que por favor compartan, comenten Si están viendo esto en Instagram que tal vez vayan a YouTube A donde pueden ver el video un poco más cómodamente Y encuentren un poco más de nuestro contenido O si están en YouTube que vayan a Instagram y encuentren el otro tipo de contenido que también hacemos Recuerden suscribirse al canal, dejarnos un comentario para agregar a la conversación Y nada, espero que el mundo nos acabe de aquí el martes Pura vida y muchas gracias